Es grave lo que está ocurriendo en el departamento de Altavera Paz y desde ayer movilizamos uno de nuestros equipos periodísticos. De hecho es el periodista Freddy Muray es quien se encuentra en esta región y en este momento vamos a reproducir parte del reporte y las reacciones, las imágenes que él logró captar esta mañana en esta jurisdicción. Esta es una iglesia que está funcionando como albergue donde aproximadamente son ocho las familias que están siendo albergadas acá en este lugar y que por supuesto les están brindando la ayuda necesaria mientras dura esta emergencia. Precisamente pues me encuentro por acá con uno de los representantes de este lugar de la iglesia de Dios que está funcionando como albergue que nos pueda comentar un poco pues cómo es que está funcionando este lugar y que por supuesto nos diga cuántas personas están atendiendo ustedes en este sitio. Fíjense que son 13 familias en personas, no estoy enterado que acabo de venir pero me está recibiendo información que son 13 familias las que hay hospedadas en este lugar. ¿Cómo las están ayudando ustedes aquí en este lugar? Pues solo con el albergue y otras personas están viniendo a traerles alimentos, ya vinieron de la iglesia ventista, vinieron hace como media hora y otras personas que les trajeron también bebidas ahí calentitas. ¿Qué es lo que más necesitan estas personas? Lo que necesitan ellos es ropa porque realmente algunos tienen la ropa mojada y alimentos para mantener a los niños y ellos también. ¿Cuál es su nombre? Noé Hernández para servirles. Gracias, es así como pues se están dando esta ayuda humanitaria, es que lo importante acá es que también hay niños en este sitio y pues por supuesto las personas necesitan artículos de primera necesidad para poder subsistir dado a este tipo de inundaciones que se están dando acá en el área de Cobán. Después que vean ustedes ya de buena mañana pues personas han traído alimento a estos lugares para que ellos puedan tener un poco de comer. A ver, precisamente pues me encuentro acá también con una de las personas que está albergada. Muy buenos días, si nos pudiera comentar, usted vemos que tiene un bebé en brazos, ¿cómo está viviendo esta situación? Pues la verdad ha sido algo complicado pero igual ahí tratamos salir adelante pues porque no podemos hacer nada, no podemos pelear ni con Dios ni con la naturaleza. Y pues poco a poco miramos ahí como salir y tratando de tapar a los bebés para que no aguanten frío y no agarren una neumonía o fiebre o algo así. ¿En qué áreas que se encontraba su vivienda? De acá por donde están las buses de Chamelco, así recto, en las primeras casas que están ahí. Y usted nos puede comentar pues cómo fue el momento que usted vivió cuando empezó a entrar el agua a su vivienda y pues luego pues que fue trasladada acá. Pues yo no vi cuando estaba entrando el agua así a la casa, sino que yo me salí rápido por mi hija pues porque el río se va a salir. Entonces no podía esperar a que el agua me llegara a mí hasta donde yo estaba y teniendo a mi hija pues porque después no iba a poder salir con mi hija. Gracias mi madre, pues importantes declaraciones que nosotros recibimos de las personas que están aquí albergadas. Es importante mencionarles como les comentaba pues que son personas que tienen niños incluso en brazos y pues necesitan también artículos de primera necesidad como pañales, ropa seca. Por supuesto algunas medicinas básicas para que las personas que pues quieran ayudar pues puedan hacer, pues puedan traer este tipo de artículos. Esta es la ayuda, es parte de la ayuda que están trayendo pues personas aquí a este lugar y que están recolectando también algunos víveres y artículos no perecederos para que las personas que están siendo afectadas por estas inundaciones al momento de trasladarse a los albergues puedan entonces tener este tipo de ayuda humanitaria. Bien, escuchábamos el reporte del periodista Freddy Muralles en horas de la mañana llegó hasta ese albergue para conocer la situación actual de las personas que lamentablemente se quedaron sin un lugar donde vivir al menos de manera temporal. Aunque también le decía hay viviendas que están básicamente a punto del colapso y las han declarado ya las autoridades inhabitables. Después de esto ahora nuestro compañero Freddy Muralles se encuentra en San Juan Chamelco, específica San Pedro Carchá. En San Pedro Carchá es donde está en este momento otra de las regiones devastadas, inundaciones impresionantes. Así amaneció este día ese lugar, así que vamos con Freddy ahora hasta San Pedro Carchá para conocer cuál es la situación en ese sitio. Adelante, buenas tardes, lo escuchamos. ¿Qué tal compañero? Nosotros continuamos informando desde Alta Verapaz, específicamente estamos en Chaxahil, donde aquí han quedado incomunicadas varias personas debido a las inundaciones por las torrenciales lluvias. Precisamente donde yo estaba saliendo pues era un lugar que funcionaba como tienda y ha quedado prácticamente el agua casi que a la mitad de esta residencia. Y así como esta pues hay varias casas que han quedado incomunicadas por las inundaciones y las torrenciales lluvias. Por supuesto, lo impactante aquí en este lugar es de que en algunas viviendas que han quedado prácticamente cubiertas. Han quedado cubiertas prácticamente. Vean ustedes aquí, gracias a las imágenes de mi compañero Gabriel Hernández, como pues una de las residencias quedó cubierta prácticamente. El nivel del agua llega al techo y esto es definitivamente bastante lamentable. Vamos a conversar con vecinos de aquí de la localidad. Si nos pudiera comentar cómo es que están viviendo ustedes esta situación. Gracias a Dios pues yo vivo arriba y el agua no nos alcanzó. A esas de las 4 de la tarde empezó a salir un nacimiento aquí arriba y toda la noche pues ya llegó hasta ese nivel que estamos viendo ahorita. Definitivamente alarmante la situación que se está viviendo. Alarmante la situación porque hay familias que están atrapadas y estamos viendo de qué manera salen de ahí para poder llevar a algún albergue. ¿Cuál es su nombre, caballero? Enrique Yato, va a servirle. Don Enrique, eran palabras de uno de los vecinos de aquí, de este lugar. Por supuesto, nosotros vamos a conversar también con otro de los vecinos que quedó su casa también en riesgo. Si nos puede comentar un poco, sabemos de que usted vive con niños, también tiene niños. ¿Cómo está viviendo usted esta situación? Vemos que su casa es la que está al fondo. ¿Cómo está viviendo esto usted? Pues yo estoy preocupado por los niños. Bueno, nosotros pues los grandes podemos salir ahí arriba, pero los niños estamos preocupados por ellos porque cada vez cuando viene la lluvia pues estamos preocupados más. Porque fíjate de noche pues ya cayó otro más de lluvia, entonces, pero no dormimos toda la noche para pensar pues la salida para allá arriba. Entonces, pero esperamos que en la mano de Dios que va a bajar el agua. Sabemos de que la casa de su hermano, que también colinda con la suya, esa sí fue muy afectada e incluso pues perdieron hasta cosechas. Sí, nosotros los dos perdimos toda la cosecha, lo que tenemos, pero esperamos que baje el agua rápido para que logramos sacar un poco el maíz que tenemos. Gracias, caballero. Y es que también es importante poder resaltar que actualmente ya se emitió una alerta roja departamental y pues también las alertas por parte de la CONRED se han extendido a nivel nacional. Y es que vean ustedes, son varias las familias que han sido afectadas. Aquí al fondo pues se encuentra otra de las viviendas. Vean ustedes aquí cómo es de que quedaron cubiertas algunas viviendas, otras pues porque eran casas de dos niveles, pues quedaron, por lo menos el agua llega a la mitad. Vean ustedes, esta es otra de las casas que el agua llega a uno de los balcones, uno de los primeros balcones que está en esta localidad. Definitivamente son varias las preocupaciones que se están dando aquí en este sector. Ya se han habilitado también albergues por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y por supuesto nosotros a lo largo de la mañana y ahora al mediodía le estamos informando también lo que está sucediendo desde acá de Cobán y también le estamos informando desde San Pedro de Carchá. Son otras de las situaciones que se están viviendo. Lo primero pues era en Cobán, el mercado de la terminal pues había quedado inundado, también otras comunidades de Cobán y pues ahora aquí en San Pedro de Carchá, que es otro de los municipios de Altaverapaz, pues quedan en esta situación. Son incomunicadas y que por supuesto todas las familias de acá están solicitando ayuda para todos los guatemaltecos que deseen ayudarlos, pues pueden traer víveres no perecederos y pues artículos de primera necesidad para que ellos puedan tener con qué subsistir durante esta emergencia que se ha emitido una alerta roja departamental aquí en este lugar donde es alarmante totalmente la situación. Con estas imágenes de mi compañero Gabriel Hernández, soy Freddy Muray y regreso con ustedes al set principal. Muy buenas tardes.